Pues hola a todos y hola Roberto, hoy seguimos con las charlas que tenemos Gerardo y servidor con autores y autoras de nuestro país y de Allende y hoy es el turno de Roberto Masó que justo acaba de sacar ahora un mes, un poco más de un mes, Vida Rana, su último trabajo que publica con APA APA Comics y bueno que ya es repasando tu carrera y es extensa de hecho este año ya hará 10 años desde que empezaste a publicar tus crímenes de Lucha Muerte, los colegios... Madre mía que me haces viejo de repente Ya esos, los años son implacables, ahí no hay perdón Pero el otro día estaba escuchando, y para abrir ya a fuego directamente Estaba escuchando Pictopía, recuperé el Pictopía que grabasteis con Roberto Bartual Gerardo y tú Roberto, a propósito de lo que es la vanguardia, si no me equivoco Y ahí comentabas que el tema de trabar un argumento que era algo que a ti se te hacía como una tarea en ese momento quizás demasiado, no quiero decir grande, pero sí una tarea que no te apetecía o que no veías todavía cómo enfrentarte En cambio ahora, la primera sensación que uno tiene al leer Vida Rana, o al menos yo la tuve, corrígeme si me equivoco Es que este es tu cómic más canónico, o que hay una historia muy trabajada ahí detrás Bueno, no sé si muy trabajada, pero bueno, sí que me apetecía intentar hacer algo más Más dentro de esos cánones, o no sé cómo llamarlo, porque bueno, también es algo que he comentado con algún amigo Y es como, yo por mucho que me intente meter en hacer una historia tradicional O siempre se va a ir por algún recoveco que no sea del todo tradicional Entonces bueno, sí que era un poco la premisa, hacer una historia un poco más entendible sobre todo para el público En Vida Rana además, bueno, hola Roberto, que no te has olvidado Y muchas gracias por acceder a tener esta charla con nosotros Y iba a comentar que en Vida Rana me parece que hay como referentes nuevos Que quizás antes no estaban en tu trabajo Hay un tema quizás de dibujos animados, de los más clásicos No sé si has pensado en fábulas o en historias con ese trasfondo mitológico que puede haber De transformación en animales, cosas así No sé si todo esto lo tenías en la cabeza Sí, cuando estaba haciendo la historia o el guión, bueno, todo eso surgió Sobre todo la idea del cuento y también mucho de la fábula Al final yo empecé a hacer el cómic por un fogonazo Como quien dice, vamos a hacer esta historia de una persona que se despierta convertida en rana Y me puse a investigar y eso estaba tratado más o menos, tanto en cuentos como en fábulas Y siempre, bueno, hay que atender a las cosas que ya están hechas un poco por referenciarse Y de ahí pues sí que me gustó la estructura de que pareciera un cuento Que también tuviera esa moraleja, ese juego Aunque luego todo se disuelve y no es que tenga una estructura de cuento ni nada Pero bueno, sí que es un juego que está dentro de la historia A mí hay, leyendo tu último trabajo a nivel de cómo estructuras Lo que comentabas antes de la fábula y tal Pero luego hay las páginas en las que desarrollas la historia Me recuerda mucho al viaje de Hernando de Bustamante No sé si ha sido un trabajo en paralelo O si desarrollar ese proyecto te hizo encajar o ayudar a desarrollar este Vida Rana Bueno, sí, o sea, la estructura de página por lo menos, el diseño Sí que tiene un punto en común Que quizás sería también esa especie de plantilla Que bueno, aquí en Vida Rana se complica más Porque quizás en Hernando de Bustamante no sé si era un 3x4 o algo así Y aquí es mucho más flexible Y también tiene en común que en un principio tiene La narración la lleva la voz como el monólogo interior del personaje Aunque luego aquí sí que intervienen diálogos porque van apareciendo personajes Pero sí, sí tienen ese punto en común Por lo menos al principio la narración está como en la cabeza del personaje Un inciso, si en algún momento queréis comentar algún aspecto más formal del cómic O alguna página, lo tengo aquí abierto Lo puedo compartir para que lo vea todo el mundo Una pregunta un poco banal, Roberto Pero que creo que te la tengo que hacer por satisfacer la curiosidad ¿Por qué una rana? ¿Te han gustado de siempre? ¿Es un animal que te gusta? No, bueno Pues la verdad que fue Fue una sugerencia de mi pareja Me dijo, tienes que hacer algo de una rana Y bueno, al principio no le prestan mucha atención Pero de repente un día le dices Ah, pues sí que tenía razón, esto está guay, me apetece Supongo que en un principio Mi idea era hacer algo mucho más raro Que fuera una rana de repente realista Pero bueno, se fue transformando la historia en eso Como en esa especie de fantasía o cuento Que bueno, también sirve para contar más cosas Claro que Yo creo, bueno, está Sobre todo eso También me apetecía mucho hacer algo divertido No sé En ese momento, pues Más ligero, como quien dice Pero bueno, que por ser ligero No quiere decir que no trate Cosas interesantes O sea Ya bueno, ya se sabe El problema del humor a veces Que se le trata así un poco Como si fuera peor El tema del humor además es interesante Porque en tus obras anteriores No solía estar muy presente No es una obra que se haya caracterizado por tener humor Aunque sí que hay algunos experimentos por ahí Que yo creo que tienen un humor casi absurdo Se podría decir interesante Como por ejemplo Todas las páginas que recoges en Pulimento O incluso algunos de tus primeros fanzines Que los hemos estado revisando estos días En los que sí que hay un punto de humor De retranca Claro, o sea Yo creo que también Yo no busco Como tener un perfil De artista De concreto O sea, pues lo que va saliendo Lo cojo Y cuando tiene que ser humor O cuando tiene que ser líneas O lo que sea Eso no tengo complejos Entonces bueno Si también la historia Me lo pedía Que tuviera ese tono Y me apetecía en ese momento Además trabajar así Pues no sé Quizá el próximo sea un drama Y no tenga nada que ver Entonces Yo tenía curiosidad Por preguntarte también El trabajo que haces con el color En esta obra Y viendo Cuando trabajas con un personaje Que es una rana Y ahí hay un referente muy claro Que es Matt Fury O no sé si lo has tenido en mente En los cómics de Matt Fury En algún momento Que él también trabaja el color De una manera muy especial Muy psicodélica Y el color juega un papel importante En este trabajo No sé si lo has visto así O cómo lo Bueno, la verdad es que Matt Fury Tampoco lo tengo yo muy trabajado Pero sí O sea, el color Era una Era una premisa también Yo creo que Impuesta por Por la editorial Es como Si vienes a papa El color importa Y a mí eso me apetecía mucho también Y fue Fue complicándose Y fue añadiendo También eso Llega un momento Que te das cuenta Que estás haciendo algo divertido Algo Con esa fantasía Y bueno Pues vamos a meterlo más Cada vez Veía que cuanto Más detalle Y más color le metía Mejoraba La La historia Entonces pues dije Bueno, pues para adelante Con todo Y Y que haya mucha fantasía Incluso hay efectos Así como de Estrellas Y cosas así Que en otro cómic Quizá no tiene sentido Pero aquí yo creo que sí Que venían Al caso ¿Queréis que Que mostremos Las primeras páginas Del cómic Para que la gente Se haga una idea Sí De todos estos elementos ¿No? Del color que estamos comentando Lo estáis viendo ahora ¿Verdad? Sí Vale Estás un poco ampliado No se ve la página entera Sí Porque Vienen dos páginas Pero bueno Para que la gente Se haga un poco de idea Podemos Ahí lo van a ver mejor Bueno Luego también Solo por Por curiosidad Es la Es el primer trabajo Que hago digital Entero Y entonces también Quizá pues por eso Porque de repente Era como tengo Mucha más libertad De De meter Color desde el principio O O contar con ello Y esos Y bueno Esos Desgradados O esas cosas Pues bueno Eran más Más fáciles De trabajar Quizá Roberto Antes has mencionado El El tema De la editorial ¿No? Como eso de alguna manera Pues ya te está marcando Que hay que utilizar Hay que hacer Un tratamiento especial Del color Tú normalmente Sueles trabajar O bien en autoediciones O bien con editoriales Como Fosfatina Por ejemplo Que supongo que Que te dejan trabajar Totalmente A tu aire ¿Cómo ha sido la relación Con APA? ¿Hasta qué punto Ha marcado El resultado final Del conmigo? A ver Bueno APA también Te deja Trabajar Con libertad total Lo único que Yo también quería Estar Como quien dice En su línea Me apetecía Entonces Ha sido como Nos hemos ayudado Los dos A que mejorara Y ellos me han ayudado Mucho Pues eso En todo el proceso Al final También Lo típico De cómo hacemos ¿Cómo hacemos que Mejore el comienzo O el final Todo eso Me ha ayudado Un montón Pero nunca Desde ese punto De bueno Sí Pues ellos te dicen Oye Vengan Porque nunca Me van a A romper la obra Y si bueno Si eso pasara Te defiendes O no lo cambias Pero yo creo que Siempre es positivo Que un editor Este ahí detrás Opinando Y mejorando la obra Porque ellos Es su trabajo También O sea Hay que tenerlo en cuenta Antes nos comentabas Que esta era Tu primera obra Completamente en digital ¿El dibujo También lo has hecho Directamente en digital O como lo has hecho Roberto Sí Nada Al final Eso pues Lo empecé En digital Con una tableta Gráfica Y por medio Pues me compré Algo un poquito Más avanzado Y nada Lo disfruté Mucho también De pues eso Ir aprendiendo A la vez que Dibujaba el cómic De esos recursos nuevos Que no había trabajado O Bueno El digital Da mucha libertad De De avanzar rápido De posibles cambios Todo eso La verdad que Que estuve muy común Hay otra cosa Que Que me curiosea Discúlpame Normalmente APAPA Es una editorial Que dedica Su tiempo A cada proyecto Entonces me gustaría Saber Si este Vida Rana Lo has alternado Con otras publicaciones Que has ido sacando Durante estos años Quiero decir En 2019 Cuando salieron Tres títulos Tres títulos tuyos Y la verdad que Que ha fluido Luego Eso también A ver Yo generar trabajo rápido Y ya tengo Experiencia De encargos De cómic Y tal Y bueno Lo más difícil Siempre es pensar La historia Y tenerla Luego Luego ya Lo demás Es Trabajar Entonces bueno Yo en eso Estoy cómodo Y ya te digo Que tampoco Es un cómic largo Pero Pero quizá Tampoco es tan largo Porque bueno Hay doble páginas Hay muchas Cortesías Aunque todo está Trabajado Dentro de la narrativa Pero No sé No se me ha hecho bola En ningún momento Es curioso Lo del paso a digital Porque Seguramente Un lector Que no conozca Tus procesos de trabajo Podría pensar Que Este cómic Es más orgánico O más artesanal Que otros recientes Que has hecho Que son De pura abstracción geométrica Como Cadencia Y muchos otros fanzines Que has publicado Que Que la gente A lo mejor no lo sabe Pero aunque vean Esas líneas paralelas Y secantes Que llenan toda la página Todo eso está hecho Íntegramente a mano ¿Verdad? Bueno En Cadencia A ver Sí que Cadencia Como tal Sí que es a mano todo Luego ya Cada vez Ese mundo Ya lo estoy haciendo digital También Porque Porque lo he ido complicando Y Y cada vez Sería una locura Hacer Por lo menos Las últimas cosas Que estoy haciendo En En esa línea Tardaría Muchísimo tiempo En hacer la mano Porque tendría que tener Además No tendría la libertad De hacerlo Tan rápido Y Y poder hacer Bueno Pues las cosas Que te permite Un programa Sobre todo Para ese dibujo Geométrico Pero bueno Sí Primer Cadencia Es Completamente a mano Cuando dices Las otras cosas Que estás haciendo ahora Te refieres A todo lo que vas compartiendo En tus redes sociales ¿Verdad? Que estás ahí Haciendo todo tipo De experimentos Sí Sí Todo eso Pues eso Tengo Tengo trabajo ahí Que no sé Dónde acabar Si publicado O no Tengo también Una ayuda Ahora que Que recibiste Este año Que se supone Tengo que producir algo Y bueno Seguramente algo salga No sé muy bien qué Pero Igual otra exposición ¿No? Como la que ya Como la que ya hiciste También Sí O sea No hay nada programado Todavía Pero Pero sí Con el tiempo Yo creo que Que ojalá salga algo Es que hay mucho ahí De Ya no solo De cómic ¿No? Evidentemente Hay una exploración De la narrativa Secuencial Por tu parte Pero Yo cada vez Te veo más en sintonía Con determinados Artistas Formalistas ¿No? De De los últimos De las últimas décadas Gente que Que no es del cómic Digamos ¿No? Que lo que son Del mundo del arte contemporáneo Y todo lo que plantean Son Obras para exponer Que sé que a ti Hay muchas de esas artistas Que te gustan muchísimo ¿No? Que los tienes siempre ahí De referentes Sí Bueno Ahora mismo No sé muy bien A qué línea te refieres Pero bueno Si a mí O sea El arte Y el cómic Incluso lo veo Como una cosa más Amplia De hecho Creo que Que por eso También hago el tipo de cómic Que Que hago Porque lo pienso Como Una cosa más grande Que Que la tienda de cómics Sin ser nada malo La tienda de cómics Creo que Pues eso Que el cómic Es un lenguaje Y que tiene muchos caminos Muy bonitos Y que no hay que No sé Que no hay que ponerle Alas O sea Justo Pues eso Me interesa mucho Para artistas Como Sergio García Que siempre están Saliéndose De De formato O de O del cómic En sí O sea Ya no sabes Si hace cómic Si hace ilustración Si hace narrativa Si hace No sabes No sabes lo que hace Y eso está guay Porque Porque creo que Mueve las cosas Y aparte Bueno Bueno Su trabajo Ya lo Lo dice Y dónde publica Y las cosas que hace O sea Eso está claro Que interesa A priori Pues quizá Al público general No le interesa Pero Pero yo creo que sí Que tiene su valor Bueno Es un camino Que han recorrido ¿No? Otros autores Me viene a la cabeza Has mencionado tú A Sergio García Pero me viene Rápidamente Max En mente Lo tengo en mente Esa La expo esa Que de hecho Lo tuvimos En una charla En Pebre Negre Y él decía Que Su aspiración Era Simplificar al máximo Su dibujo Y salir Vencer al papel ¿No? Salir del papel Y expresarse Con el dibujo No sé De una manera Pues en la pared ¿No? Como hizo En Granada Por ejemplo Sí A mí es Es algo Que bueno También Todo ese lío De las líneas Yo soy consciente De Bueno Que no va a llegar Nunca a un público Grande Pero a mí me interesa Porque también Es como desnudar Todo lo que podría ser El cómic O todo lo que podría ser Una narrativa visual Y ver hasta donde llega Sé que es una cosa Como Demasiado Simple O demasiado Eso Incluso Incluso No uso Color O sea No es No es Atractivo Pero bueno A mí me gusta Y veo cosas Y sigo avanzando Quizá dentro de unos años Ya no le encuentre más salida Pero por ahora me divierte Y Siempre estoy encontrando sitios Y Cosas nuevas Que probar Y Y por ahí Pues eso también Es una motivación Hay otro tema Que a mí me resulta Interesante Roberto Tú sabes que Alguna vez lo hemos hablado Que Es verdad que en tu trabajo Puede haber como diferentes líneas ¿No? Se pueden Tus obras se podrían clasificar En determinados Parámetros Pero Al mismo tiempo Yo creo que hay Una Una relación clara ¿No? Entre obras como Cadencia Más experimentales Y una obra Aparentemente más convencional Como Vida Rana Hay Hay vasos comunicantes Hay cosas de una De una línea Que te llevas a otra ¿No? Me gustaría hablar un poco de esto ¿Cómo lo ves tú Cuando Te enfrentas a la obra ¿Cómo se relacionan Estas diferentes líneas En tu cabeza? Hombre A priori Pues eso Parece que no Pero supongo que sí Porque al final Como yo lo afronto Como un cómic Todo el tema de cadencia Pues eso He aprendido Cosas de ritmo Cosas de De paginación De Todo eso Pues eso Quizá luego Lo aplico Al cómic Este Más convencional Por ejemplo Esta página Que estamos viendo El El que las Las frases Esté Separada Es para generar Un ritmo Incluso Yo al principio Estaba muy Muy enroscado En que No se supiera O sea Que el Que el lector Adivinara Mientras leía Lo que estaba pasando Luego te das cuenta Que es absurdo Porque El libro ya Se vende como tal Pero bueno Tenía esa Intención de que Que fuera una sorpresa Oye Oye que está pasando Por eso también Ese juego De Estar narrando Desde el personaje De Oye que está pasando Que no entiendo nada Dibujos un poco más Así Abstractos Podríamos hasta decir Esta página Aunque luego Cada cosa Si lo piensas Es Es un elemento Concreto O sea Hasta ahí O Que podría ser Las células De la rana Luego la piel De la rana Luego el agua Todo eso Bueno pues esa sensación De Me he transformado De una rana De hecho hay Hay toda Ahora que dices eso Hay toda una línea De De arte Que se inspira En la naturaleza Bueno por no hablar Por supuesto Del dibujo Ya estrictamente científico Pensado para Para funcionar Dentro de ese ámbito En el que se puede ver Mucho de esto Porque es verdad Que en la naturaleza Hay mucha geometría Mucho fractal Mucha imagen Que si Que si cierras el foco Sobre ella Es pura abstracción En realidad Hay mucha belleza En En la naturaleza Sí Por supuesto Y luego eso Incluso conectando Con Con lo que comentabas De De toda la ciencia Todos los dibujos Que hay detrás Todo eso Narra también O sea Es que al final Parece que la narración En dibujo Está como muy Anclada en el cómic Pero cualquier dibujo Narra cosas Entonces es como No sé A mí me gusta mucho También eso Ver todas esas Posibilidades De expresión Del dibujo Incluso quizá Tiene más que ver El cómic Con Con mapas Conceptuales Y diagramas Y cosas así Que con el cine Porque es como Esa manera de leer Que aunque siempre Hay un orden Bueno El orden Lo marcas Un poco tú Con la composición De página Es como un diagrama Pues eso De una cosa Vas a otra También Bueno Romper esos posibles Sentidos de lectura Es algo guay Bueno No sé No sé si Vago un poco Bueno Claro También Leyendo Yo he estado También documentándome Y leyendo Esa entrevista Que te hizo Gerardo También en la revista Cactus Y es muy curioso Cómo tú Llegas al mundo Del cómic Llegas Llegas ya Estando en Bellas Artes Un poco Y te adentras No sé si te adentras En un mundo En el que Por lo que hablas tú De lo que decías ahora De las posibilidades Del lenguaje del cómic Me resuena O me viene en mente Directamente Chris Ware Y ese puente Que él tendió En los 90 Entre los orígenes Del cómic Y él Para ver Para ver La manera de expresar Que tiene más El lenguaje del cómic Tiene más Con estos diagramas Que no con el lenguaje Cinematográfico Que tú contabas Entonces No sé si tú Tienes algún bagaje Con lo que sería El lenguaje más Clásico De este más Pendiente De lo cinematográfico Me refiero Me refiero a A los A Milton Cannif Y esta gente No sé si tú Jamás Has estado en contacto Con este tipo de cómic O te ha interesado Roberto A ver Al final Leerles Un poco de todo Pero bueno Tampoco Yo no diría Que soy un buen Consumidor de cómic Al uso O sea Porque tampoco También hay esa gente Como que parece Que el cómic Es un ente Y que hay que leer cómic Porque sí Es como No bueno Pues yo Selecciono Lo que me atrae Yo me fío mucho De Pues eso Del dibujo Y de las cosas Que crees Que te van a contar A través Del dibujo Y sí que puede que No En excesivo No me haya interesado Ese tipo de cómic Más Ligado A lo cinematográfico Aunque bueno De pequeño Pues como siempre Lees Algo de superhéroes Algo de mortadelos Algo de Bueno Tintín Que quizá Tintín sí que tiene ese punto Aunque bueno Es una línea muy clara A la vez No sé Ya os digo Que no he sido Un Un superlector Pero sí que Siempre ha estado Por ahí Presente el cómic Y Y distintos géneros Y Y sin ningún Bueno Pues eso sí A mí me Me marcó Un poco Pues eso Gente como Chriswell Pero en ese momento Ni se me ocurriría Estar haciendo un cómic Ni nada O sea Simplemente era algo Que leías Y decir Esto es una Esto es una locura Yo Me acuerdo Que se me hizo bola Que no lo entendía No lo entendía O sea Yo cuando me puse A leer eso No sé qué edad Tendría Pero Me costó horrores Hasta que Quizá también Quizá estuvo un mes Sin avanzar casi Y luego de repente Lo empiezas a entender Y te lo acabas En dos días Porque era como También es muy abrumado Bueno En general Chriswell A mí Me abruma un poco De hecho A veces No lo leo Solo miro una página Y tengo suficiente Porque es como Para ya Demasiada información Demasiada más Como siempre Es muy sentimental ¿No? Como muy Tiene muchas cosas Ahí detrás Y a mí me abruma un poco Pero sí que Sí que Bueno Recuerdo Esa sensación De tener ese cómic Y El de El de Jimmy Corrigan Y Y que algo O sea A mí me Me importó Leer ese cómic Por ejemplo Al hilo Esto que estáis comentando Me viene a la cabeza La La charla En la que participé Hace unos días Con Pepo Pérez Y David Sánchez En la que David Dijo una cosa Que a mí me resultó Muy interesante Y es que él está Cada vez menos interesado En contar historias Con el cómic Y me lo ha recordado Por esto que estamos diciendo ¿No? De Para qué sirve el lenguaje Ese referente Cinematográfico ¿No? Que parece que nos lleva Siempre a una estructura Muy concreta Narrativa No sé cómo ves tú eso Si concibes los libros O los cómics Que haces Como historias Primero Y luego Lo dotas De De Grafismo O al revés O tienes un concepto visual Que luego desarrollas A través de De las páginas Es que no No O sea yo La verdad que Creo que Todavía no tengo Claras muchas cosas Entonces voy un poco Tanteando Entonces yo creo que Al final Cada Cada proyecto Lo he empezado Por un sitio Y algunos No tenían Ni guión Algunos eran Como Una sensación O un Recurso No sé Estoy pensando Por ejemplo En Zona Dal Es Es casi un cómic Que solo existe Para Lo tenemos por aquí También para que lo vea El público Existe Solo como para Representar Esa idea Que tenía yo De ocultar Una motivación De un viaje Entonces era como Solo Y el viaje En sí es el cómic Y Prácticamente Si te pones a pensar No pasa nada Y solo funciona Porque Te estoy ocultando Porque van O creo yo Que funciona Porque bueno Eso también Habría que Que verlo Y No sé A ver Pues este en concreto Vida Rana Sí que Sí que trabajé Más el guión Quizá Con una idea Más estándar También Bueno Pues porque quizá Con experiencia También me apetecía Trabajarlo así Hice algo similar Aunque luego No se nota En En estos Fanzines Que edite Bueno Fanzines El cómic Que me Autuedite De una charca En la orilla Del fin del mundo Que se Traté de organizar Un cómic Que tenía ya dibujado Y Y me costó mucho Y ahí trabajé También mucho El guión Aunque luego No lo parezca Pero Yo tenía dibujado Todo Antes de Montar la historia O sea que Imaginaros Como Lo que me costó Organizar la historia Entonces quizá Ahí también Para mí Fue una experiencia También es muy difícil Eso ¿Cómo se aprende A ser un guión? Porque puedes leer Unos libros Y tener unas claves Pero bueno Luego Lo que importa Es lo que tú quieres contar Y nadie Y nadie Por tener unas claves Lo va a hacer bien O eso Pienso yo Vamos Eso te puede ayudar A ser más canónico O a que el público Lo entienda mejor O algo así Pero Pero no Yo creo que no es suficiente Que siempre hay Pues ese Ese punto De Qué decisiones tomas Por qué las tomas Y es un camino Complicado Y no creo que haya Tampoco Como eso Como soluciones Solo hay posibilidades Claro Yo al hilo Al hilo de lo que comentabas Y Me recuerda mucho También La charla que tuve Con María Hace un tiempo En una entrevista Que tuve con María La sensación que tengo Al leer Tus Tus Historias Es que tu guión Tu guión El que tú tienes Para trabajar el proyecto Es mucho más Extenso De lo que El lector Acaba Acaba leyendo Quiero decir Como María María Desarrolla una historia Y esconde información La sensación Que yo tengo Al leer tus cómics Es que tú Desarrollas una historia Y luego escondes Información Para que el lector Se forme Penetre Participa activamente Y se forme La trama La sinopsis Lo que tú quieres comunicar Marc Perdón Con María Te refieres a María Meden Entiendo Sí, perdón No lo digo Por el público Sobre todo ¿Qué he dicho? No he dicho No, no he dicho el apellido Perdón, perdón Nada, nada No, si es solo Para la gente Que nos escucha María Meden Perdón, perdón Sí que es verdad Lo de El tema De que Ocultas Aunque más que ocultas Es Que todo tiene Dobles sentidos Y todo tiene Cosas detrás Pero luego A mí también Me gusta mucho Tener una estructura Muy sencilla Y tener Como muy en el foco Lo que estoy haciendo De hecho De hecho es como Creo que cuanto más sencillo Sea el mensaje Más fácil es de entender Luego Lo que pasa es que Luego se complica Siempre Por muy sencillo Que tú quieras ser Las lecturas son Abiertísimas Y también Bueno Creo que También Eso se nota De donde vengo Y De los cómics Que he hecho Que siempre Hay ese punto De obra abierta La cierra El lector Incluso Bueno Tenemos esa Ese primer cómic Que es como Ya Ahí Ya lo Marqué todo En medio de barranches Ahí Me pasé de largo De ese concepto Como de No hay personaje No hay No hay estructura No hay nada O sea Eran solo Pequeñas Cosas Que yo unía Y con eso Yo pretendía Que el lector Construyera En su cabeza Esa historia Que cada uno Iba a inventársela De su manera Porque no hay No está cerrado Entonces bueno Supongo que Siempre está Ese punto De De obra Que se va a cerrar Con el Con el lector Y en este caso Sí que hay Bueno Hay rastros Yo creo que Es algo también Que hay que 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 dejar Durante el cómic ¿No? Como pequeños Señuelos O cosas Que no se sabe Si van a Tener importancia O no O detallitos Bueno Yo creo que sí Que en eso sí Luego el guión Ya te digo Que no No sabría No lo desarrollo Mucho más De lo que Está ahí Hecho O sea No No escribo Un guión Por ahora Nunca lo he hecho De un Super guión Todo escrito Super desarrollado Hago más Hago más Estructura Mucha estructura Mucho Oye Este El primer bloque Va a ir de esto Luego Trato este tema Lo conecto con el otro De tal manera Y cosas así Que Para Intentar Funcionar Yo soy muy cuadriculado Aunque luego Puede que Parecer que fluya El cómic Pero Intento Controlar Hasta donde puedo Cuando dices Que Piensas más En estructura Ahí ya estás pensando También en la En la estructura De la página En la composición Que va a tener Cada Cada página Bueno Eso luego ya te lo pide El Lo que estés contando Porque Pero bueno En este caso Por ejemplo Sí que Me siento Muy cómodo Con la Que justo En estas páginas No se nota Pero si avanzas En alguna otra Que hay como una Hay una plantilla De De cuadraditos Que a partir de ahí Empiezo a Viñetar Entonces eso Me Me hace controlar El ritmo O Por lo menos Intentar Generar ritmo De la manera Que yo crea Conveniente En cada parte Entonces bueno Yo creo que Por ahí Y sí que Aparte luego Yo creo que A mí me gusta Que en un cómic Haya cierto orden En cuanto al Viñetado O Porque cuando Esto es demasiado Artístico Podríamos decir O O decorativo A veces me pierdo Y no sé No Como que No entiendo El ritmo A veces es muy Espectacular Y mola mucho Pero 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 me gusta Un poco Ese cierto orden Que te puede dar Eso repetir Estructuras Y variarlas Sí A mí Este formato De cuadrícula Por ejemplo Hay un trabajo Tuyo En el que Es el ruido Secreto Que creo que ahí ¿No? Das con él Por primera vez En esas escenas No hay que decir Es quitar Las calles Entre viñetas Porque ves que Y es un recurso Que luego has ido Repitiendo Más adelante Y no sé Si lo has encontrado Lo adquieres Y lo Incorporas Ya es algo Como una manera De ordenarte A ti mismo Cuando te enfrentas A un proyecto Sí Bueno aquí Por ejemplo Este cómic Al principio Tenía calles Luego las quité Luego No sé por qué Las calles A veces Supongo que es más Eso sí que ya es más Visual Del aspecto final Las calles A veces me hacen Como que Rompen la unidad De la página Para mi gusto Aunque habrá gente Que lo integra muy bien Y no hay ningún problema Pero muchas veces A mí me Me rompen un poco Y al final La línea Ya marca la calle O sea No creo que haya Ningún No sé Bueno Es que hay tantas posibilidades Ahí también Sin calles Sin viñetas Sin Hay tantas Posibilidades En el cómic Eso también Es interesante Sí De hecho La página Que mostrabas antes La anterior Que parecía Parecía un recortable Le das esa forma De recortable No sé si aquí Esto es algo que ya Como decía antes Gerardo Si ya cuando Compones Piensas la estructura Y te vienen Estas formas O luego Al ordenar La disposición En página Dices Hostia Pues esto Le podemos dar Esta forma Que parece Que se puede Coger el papel Recortarlo Intentar unir Por los pliegues Sí Bueno Aquí sobre todo Lo marca El 123 S Que sí que lo quería Destacar Porque es como Una cosa Que sale al principio Entonces es como Algo que está Resonando En la historia Y luego Bueno Por conectarlo Con la otra página Hice ese Ese triángulo Que se mete dentro Pero bueno Al final Lo marcan Siempre pues Ese tipo de recursos Como un momento Concreto De la historia Y eso era como Vale Esto es algo importante Vamos a A romper Incluso ahí No tiene marco Esa parte Bueno Siempre Dejar señales De lo que estás Intentando contar En cómo Montar la página O por lo menos Eso lo intento Siempre que pueda A veces no eres capaz O a veces no se entiende Pero bueno La intención Siempre está ahí Detrás Volviendo a A los temas Que tratamos Que tratas En En Vida Rana Y a mí De lo que más Me ha interesado Es toda la Reflexión implícita Que hay En torno A la identidad Bueno A lo mejor Esto es una película Que yo me he montado Pero veo como que Es un personaje Del que no sabemos Nada Ni siquiera sabemos Cómo se ha convertido En rana Pero que empieza A echar en falta Una serie de cosas De su vida Como humano Que no dejan de ser En muchos casos Accesorias Él piensa Bueno Antes Veíamos aquí Esta imagen En la que piensa En la comida Pero en otros momentos Piensa en la oficina También Entonces hay como Una Yo veo una reflexión En torno a eso Si yo me transformo En rana Sigo siendo yo Soy otra cosa ¿Dónde está la identidad? ¿Está en lo que hago? ¿O está dentro de mi cabeza? Es un tema Que me resulta Muy interesante Y no sé Ya te digo Si tú tenías Intención realmente De poner el foco ahí A ver Sí Tampoco sé Cómo me lo he planteado Porque ahora mismo Ya se me olvidan Todas las cosas Que intenté hacer Pero sí Claro Al final Venga Que Que es lo normal Lo primero Que te va a pasar Cuando tienes un cambio Pues que echas de menos Las cosas Que tenías Dadas por supuestas El café Es como Esa cosa Que te agarras Es como Esto no es lo que echas de menos Es tu condición De ser humano Pero al final Es como ¿Qué es ser humano? O ¿Qué hacemos hoy en día? Pues te levantas Y te tomas un café Entonces es como Bueno Pues vamos a lo básico Es como Quizás sí Quizás también es Yo creo que lo interesante Es que Que abre muchas Posibilidades De reflexión También desde ese punto Un poco Gracioso Y que no sé Hasta Hasta qué punto Las abarco yo Pero yo creo que sí Que todo eso está ahí No sé si lo he hecho Muy consciente o no Pero Pero sí Hay reflexiones De muchos tipos Eso También eso Pues bueno Ese juego De la charca De ser una rana Y de Siempre no se sabe Si realmente La vida del tipo este Es peor o mejor Siendo una rana Eso también era como Vamos a jugar Aquí a ¿A qué es peor? Vivir En este mundo Que tenemos así Tan Tan tristón Y tan Tan así O O vivir Como una fantasía ¿No? Aunque seas una rana Estamos viendo aquí En la página Precisamente A Kafka Que no lo mencionas Pero bueno Sí mencionas Su relato De la metamorfosis Donde hay ese Poso Digamos De reflexión También de identidad Pero sucede algo Que hasta cierto punto Es inverso A lo que tú haces En vida rana Porque en ese cuento Es una persona Que se transforma En un insecto En una especie De escarabajo Pero sigue viviendo En el mundo Que él conocía Y entonces Lo que vemos Es la reacción De la gente Que lo rodea Y aquí no Aquí es una persona Que directamente Se ha convertido En una rana En el escenario De la rana Rodeado De otros animales Sí Es casi Lo contrario Pero bueno Al final Era como una referencia Que yo sabía Que iba a salir Y que la gente Lo iba a tener en cuenta Y digo Bueno Vamos a También a jugar Con eso Y me De hecho Yo creo que No me había dado Cuenta Hasta que Se lo comenté A un amigo Y me dijo Ah pues sí Como la meta Con el fuego Y yo Hostia Sí es verdad Pues ahí ya Empecé Ah vale Pues incluso El propio personaje Va a pensar Que esto es Lo que le está pasando Aunque luego Como dices Realmente Es casi lo contrario Pero sí ¿Qué pasaría? ¿No? Si fuéramos Si nos metieran En otro mundo También a mí O sea Es una lectura Que De nuestra vida Miserable Que me resuena Mucho No sé hasta qué punto Este año 2020 Año de encierro En el que tú Has estado trabajando En Vida Rana Ha penetrado A la hora De Realizar la historia ¿No? Y nuestra miserable Condición De gente encerrada En casa ¿No? Y esos anhelos Por un café Y tal De repente ¿No? Es como No sé hasta qué punto Eso ha contaminado O ha permeado ¿No? Ha permeado En este trabajo No sé Tiene que haberlo hecho No sé En qué grado Pero estoy seguro Que sí Claro Porque A ver Al final Ha sido un año Como para Como para estar contentos Entonces Claro Pues todo eso De alguna manera Se nota Aunque eso Siempre Pues intentarlo Tomar con humor Quizás Lo que hemos sacado De esto ¿No? Como decir Bueno Vamos a O a reírnos De nosotros mismos O O a O a fabular Con nuestras vidas Porque Sí La verdad Que es todo Un poco Duro Y Y nos sentimos Un poco así En una charca Y Y enfangados Hasta los Hasta arriba Y que nos ha arrebatado Muchas cosas Que añora El protagonista De Vida Rana De alguna forma Nos ha deshumanizado Por lo menos En el ámbito social Todo eso Que le echa de menos Muchos de nosotros Llevamos un año y pico ¿No? Sin poderlo tener También Sí Esa cosa De Bueno Pues Aquí Quizás No está No está planteado Como las cosas Que han pasado Pero sí Que pues Esas cosas cotidianas Que puedas echar De menos Que Que las echas De menos Solo cuando Te las quitan Claro Pienso Por ejemplo En los Araos De cómic Independiente Que Pues no Poder No poder Tener que hacer Estas charlas Se echa Se echa Mucho de menos Ir ahí a A una presentación O a cualquier cosa Que Ver a la gente Del mundillo Y Y Bueno A los lectores O a cualquiera Yo Vamos Ha sido Algo que También eso No lo No lo pensamos Mucho Por eso Porque también Hay problemas Más urgentes Pero Hombre Es Es parte También De De lo que Ha pasado Yo creo Además Que se echa En falta El sentimiento De De hacer piña De comunidad Que generan Esos salones O esos encuentros Pero al mismo tiempo También Te das cuenta De como Por lo menos Es mi percepción No sé Qué pensaréis vosotros Pero De alguna forma Esos encuentros Pequeños Sirven de motor Creativo También Porque hay mucha gente Que dice Tengo mesa En graf O tengo mesa Entenderete Voy a hacer Un fanzine Esta idea Que tengo por ahí Venga Me voy a sentar Y la voy a hacer Para llevar algo nuevo Y No sé hasta qué punto Toda esta situación Ha pegado Un pequeño frenazo A la A la producción A las ganas A la creatividad No sé No sé cómo lo veis Hombre Desde luego Cuando O sea Es un frenazo Para todo Claro Y ser creativo También O sea Pues habrá gente Que no haya podido Hacer nada Porque no podía Y Es que Es que Claro O sea Y sí Hombre A ver Al final Siempre viene bien Esa motivación De De tener una fecha O O un evento Tipo graf Para decir Bueno pues Acabo O publico La editorial O Acabo Un proyecto O Pero Creo que Nos Nos hemos metido Ya en este tema Y hay que A mí Me gustaría Echar un vistazo También A tus primeros Fanzines Que Descubrió Mark El otro día Yo no lo sabía Que los tienes subidos A Internet Están en ISU Os parece que le echemos Un vistazo A modo de curiosidad También porque la gente Vea un poco Los Los De dónde viene Todo esto Madre mía Dadme un segundo ¿Qué será? No sé Yo ya ni me acuerdo No sé qué será Qué sorpresa Bueno hay varias Hay varias cosas Por aquí Yo he creído Localizar aquí Unas páginas tuyas Ahora nos dice Si son tuyas De verdad o no Pero Cosas muy curiosas A ver si Iba a ser Esto de aquí Por ejemplo Esto es tuyo Eso es mío Sí Vale o peleas En un fanzine Que se llamaba Dinomatones 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 Eso es Que es un fanzine Colectivo En el que antes Antes de empezar Me decía Mar Que hay muchos nombres Conocidos Estaba por ahí María Ramos Peppa Prieto Puy Sí A ver Al final Compartimos Un poco Generación Muchos autores Que están ahora Más o menos Presentes Publicando Y demás Y sí que Al final Te conoces Un poco Por eso Temporalmente Y yo creo que están ahí La mitad De toda De apa Apa Y de Fosfatina Y demás Así Más o menos ¿Cuántos años tenías Cuando hiciste Estas páginas? No Pues tampoco Sería tan Tan joven O sea Porque esto Más o menos Quizá ya estaba Acabando la carrera O algo así Porque bueno Hasta ese momento Había hecho cosas Pero tampoco Quizá fue cuando Acabé la carrera Que me Que tuve Ese momento De no saber Qué hacer Pues quizá Te metes más En probar cosas Y Organizar Algún fanzín Con amigos Y Por lo menos Ese momento Fue Y es en esta época Que empiezas Con el Lucha a muerte Que son esos fanzines Que son básicamente Dibujos Colecciones de Personajes Que luego Explotarán En medieval rangers Sí Al principio Eran más El primer número De hecho Son solo Personajes ¿Lo estáis viendo En pantalla? Sí, sí Vale Y sí Bueno Todo esto También era Diversión Dibujos Esos personajes Esto ya ves La factura Que tiene Esto era Casi Tal cual Mi cuaderno Lo reproducí Tal y como salieran Los dibujos Y Bueno Sí Todo esto Va derivando Poquito a poco También Pues En yo Verme capaz De contar historias También Que es algo También Que como no sé Como no tengas esa Impulsión De contar historias Parece que es algo Como imposible Y también le cuesta mucho A la gente en general También no sé Porque quizá Vienes Como de eso Del dibujo Y te crees que narrar Es algo diferente A dibujar Bueno Es dibujar Y organizar Una historia Alrededor Del dibujo Y Pero Pero sí Parece como que al principio Parece un Un camino Imposible Y me da La sensación Y también Me pasa ahora Pues eso Con Con alumnos Todavía Pues que Que le tienen mucho miedo Al cómic Porque parece que es como algo Muy inabarcable Cuando Bueno Pues eso Tú haz un cómic Intenta Ordenar tu idea O tu Tu guión O Pero sí que Yo al principio Yo me acuerdo Que esa sensación De No No voy a saber Hacer un cómic Es verdad Nadie sabe Simplemente hay que hacerlo Y vas aprendiendo Mientras lo haces Tampoco Quizás eso está relacionado También con Con que La idea Que la gente puede tener En la cabeza del cómic Es más cerrada De lo que luego Realmente permite El propio medio O sea Como que Bueno Tengo que hacer una escaleta Un storyboard Un guión técnico Tengo que saber Dibujar El mismo personaje Desde diferentes puntos De vista Y hacerlo siempre igual Igual hay como Una idea Pues eso Que pesa demasiado ¿No? Al final Sí Eso también Yo creo que A ver Hay que salir un poco De esos lenguajes O por lo menos Abrirlos Abrirlos en cuanto A El cómic Puede Y debe ser Lo que Lo que quiera No No lo que se ha hecho siempre O lo que funcione En En mercado O sea Como tú Tú quieres hacer Un cómic Pues eso De moñigotes O de lo que quieras O hazlo Hazlo Es expresarte Y si tienes algo Que contar Incluso También esa idea De que un cómic Tenga que ser tan cómic Podría ser mucho más híbrido Y estar como A caballo De la ilustración Del diario Del no sé qué Bueno cada vez Hay más obras Que son difíciles De clasificar Y yo creo que también Eso Eso es bueno Eso seguramente Pues Hace Treinta Cuarenta años Quizás no No había Tant Tantos Formatos Que no se sabe O si lo sabía Y Y lo único Que era Muy underground Y no No quedan En la memoria Claro Ahora me viene a la mente Simplemente Comparándote Si recuerdas Tu época De estudiante En Bellas Artes Y ahora Que das clases Si esos referentes Han cambiado Ya no hace falta Quizás ir A treinta Cuarenta años Atrás Sino que simplemente Diez años atrás A pesar de que Habían propuestas Como Rowe O como Nosotros somos los muertos No sé hasta qué punto Eso era un referente En Bellas Artes Por ejemplo Y si ahora lo es Sigue sin serlo Es que claro Yo En Bellas Artes No 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 di nada De cómic Claro Eso para empezar Entonces claro Lo que Lo que investigas Es que a ti te interesa Es que a ti te interesa Entonces claro Ahí ya Empezamos mal Que bueno También es eso Es como bueno Pero aprendí otras Muchas cosas De artistas Contemporáneos O de las vanguardias Que al final También hay más en común De lo que nos pensamos Siempre Porque parece que El mundo del cómic Es una cosa Que no está ligada A las artes Y está ligada A las artes Por supuesto Entonces eso Las conexiones Van a estar ahí siempre Con cualquier tipo De arte Incluso con el cine O con el teatro O con el Y bueno También pues eso Quizá Sí que ese espíritu Que pueda tener yo De experimentar Viene un poco de ahí De haber tenido Esa formación Quizá más De artes O como serán Ahora las artes Que Que el haber Estudiado solo En una escuela De ilustración O Que bueno También pase por Por ahí Estuve También De un En un FP De ilustración Ahí es donde empecé Que claro Yo ahí estaba Despistado No despistadísimo Con 18 años No sabes Ni Nada Entonces bueno Yo creo que Que eso Vas construyendo Poco a poco Tu En tu mente Que puede ser Eso de Ser dibujante O Poco a poco Porque En un principio Ni No sabes ¿No? Y viendo estos Dibujos Primerizos Y bueno Luego también Por supuesto Medieval Rangers ¿No? Donde haces Algo parecido Hasta De hecho Llegas a fabricar Realmente Los juguetes Los muñecos de acción ¿No? De los medieval Rangers ¿De dónde te viene Esa fascinación Por la Por esta creación De personajes Así De acción ¿Es porque De pequeño Te gustaban Este tipo De juguetes O vienen Por otro lado? Bueno Todo un poco O sea Al final Yo creo que Sobre todo El punto Que es divertido Dibujar Bueno Pero eso Pues De chico Pues lo típico Que es lo que te Flipa Dragon Ball Y Y los Videojuegos De peleas Y cosas así Que están plagados De personajes Y Y también Es Bueno Aquí Al final Es un poco más Yo creo que Era dibujo Porque nunca Les he hecho historias A este tipo De personajes Ni tenían O sea Era más Bueno Pues Pásárselo bien Dibujando Y Y en este momento Era algo Muy Muy lúdico A mí me recuerda A A un Juego Un juguete Que tenía De pequeño Yo Que yo creo Que era Mi juguete Favorito Que eran Unas Como unas Plantillas Con las cabezas Los torsos Y las piernas De un montón De personajes De héroes Y de monstruos Y entonces Te venía Con un aparato Que tú Las ponías Las plantillas Luego ponías Un folio Pasabas Un carboncillo Y los hacías Ya directamente No nos tenías Ni que dibujar Y me recuerda A este tipo De cosas Así como Muy random Como de Mezclar Elementos Que aparentemente No cuadran Para crear personajes Locos Me recuerda mucho A ese tipo De juguetes Sí No, claro Porque hay O sea Estos dibujos Son Eso Improvisación Pura O sea Esto no No había Ni Ni lápiz antes Ni nada Esto está hecho Directamente Lo que salía Lo que se te iba Ocurriendo Mientras Y quizá El sombrero Ese absurdo Es porque me equivoqué En alguna parte Y lo tienes que solucionar Porque te quedó mal O yo qué sé Entonces eso También el propio dibujo Te va marcando Pues esas cosas De cómo lo resuelves O cómo Esas anatomías Un poco absurdas Que tienen todos Como con brazos Muy largos O Con músculos De más Que son figuras Que tú has ido Reaprovechando Usando En distintas obras O sea Más La última vez En la charca ¿No? En la brillo Sí A ver Todo esto A ver Claro Vas Vas haciendo Tu manera De dibujar De alguna manera Entonces bueno Sí que tengo Bastante pillado El rollo De los Rangers Así como De cómo construir Su cuerpo Y eso O Si os fijáis Más o menos Luego tienen Como El mismo tipo De cuerpo Siempre Podríamos decir Héroes Y luego Los malos Son más Más imaginativos Quizás Pero también Tienen mucha relación Con eso Que hemos visto Ya al mismo tiempo Y en contrapunto ¿No? Este último trabajo Tuyo Es donde hay Un trabajo Más De línea Fina ¿No? Antes Mencionabas El Tintín Y quizás Esta es tu obra ¿No? Vida rana Y aparte Alternas Lo que es El dibujo Más caricaturesco Con un dibujo Mucho más realista O sea Cuando dibujan Los insectos O la charca La fauna Y la flora De la charca Ahí es Muy detallado ¿No? Es como Casi naturalista ¿No? O vas un poco Al rollo Ergé ¿No? Al rollo ese Reproducir La realidad No sé Sí Hay una Una línea Súper clara Mucho más Muy orgánica Sí A ver Bueno También Claro Era Era una manera También De conseguir Una rana Y Necesitaba Que Que la rana Se expresase Que tuviera Pues eso Que la pudiera mover También Hasta que entendí El mundo De Cómo dibujar Una rana Pues eso Tengo un cuaderno Entero De bocetos Por ahí De Vamos a intentar Entender Aún así Tampoco Hay una coherencia Extrema En el cómic En la rana Tampoco Me preocupa Mucho O sea Si En una viñeta Se te va Un poco Pues bueno Eso también Te das cuenta Cuando Cuando vas Teniendo experiencia Con el cómic Que no es tan importante Ese yugo De Todo tiene que ser igual La coherencia La marca Hay muchas cosas No solo Que el dibujo Sea exactamente igual Pero si hay una línea clara Porque también Eso Yo creo que El cómic Lo pedía Y bueno Si que hay Quizá algún trabajo Que se puede conectar más No los últimos Sino En fanzines Puedo tener cosas Que son más En esta línea Bueno Hay un poco también Luego Esos objetos Los puedes conectar Con cómo he dibujado En Un pulimento Por ejemplo Que son Algunos objetos Y es un libro Y es tal cual Casi un libro Eso no No realista Pero sí muy 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 figurativo En cuanto que Es el elemento Tal cual Pero Bueno Yo creo O sea El dibujo es una herramienta Y yo creo que Hay que adaptarlo A lo que A lo que pide la historia O por lo menos Por ahora No tengo un estilo Que yo diga Aquí me quedo Y ya no No lo voy a variar Puede que me pase Puede que lo tenga En cadencia Pero Pero en el resto De De historias Si te fijas Siempre van Van cambiando Luego hay gente Que me dice Que Que veo una conexión Entre todos Incluso a nivel Formal de dibujo Y bueno Vale Para mí Para mí no la hay Pero seguro Que hay gestos Que dirán Bueno Es el gesto De Roberto Hay cosas Hay cosas De hecho Las páginas Que hemos visto Antes De los dinosaurios Peleándose No van firmadas Y yo he ido Pasando páginas Y cuando he ido A las tías He dicho Estas son las de Roberto Y no te sabría Decir muy bien Por qué Yo creo que tiene Algo que ver Con Las posiciones De los cuerpos Y Hay algo ahí Que dices Estas son las de Roberto Hay algo Sí Pero bueno Si ponemos Enfrentado Yo qué sé Hernando de Bustamante Y Vida Rana Pues Ves que hay alguien Común Por la La organización De páginas Pero por el dibujo Aún así seguro Que luego hay De repente Viñetas Con objetos Y cosas Aunque luego El dibujo También Pues eso Por ejemplo Ese otro cómic Lo hice A lápiz Muy sencillo A mano Claro El que cambies También de herramienta A mí me Me hace que el dibujo Cambie Y es eso Como tampoco Tengo Una necesidad De De marcarme Un estilo Por ahora O no soy capaz También quizás Es un problema Realmente Porque A veces Interesa Tener un estilo Para ser reconocible Y Y tener ese Ese punto Pues eso Comercial Pero bueno No me No soy capaz Bueno a lo mejor Tu marca es No ser reconocible Que la gente No pueda esperar Lo mismo De un proyecto a otro Que yo creo que además Es una actitud Cada vez más frecuente En el mundo del cómic Pienso en Arnauz Con quien también Hablamos hace poco Que le pasa un poco Lo mismo Cada trabajo Lo piensa con unas herramientas Diferentes Porque se aburre mucho Si repite Y entonces Esas propias herramientas Los utensilios Que utiliza Ya le están dando Otras pautas Y le llevan Por otros caminos Y al final Cada trabajo suyo Es totalmente diferente Sí Supongo que es Es un recurso De No sé si por Divertirte O por Yo también lo pienso Muchas veces Por Por aprender Mientras Estás trabajando Pues eso Un recurso nuevo Una idea nueva A tinta A A lápiz A no sé qué Bueno pues Cada dibujo Pues a mí me Yo lo noto mucho Cuando cambio de herramienta Que el dibujo Cambia O va a otro sitio Porque intentas Aprovechar Lo que tiene Esa herramienta Especial O No sé Creo No sé si queréis Que Que vayamos Terminando ya Porque sé que teníamos Como Como hora ¿No? Porque Estamos grabando Esto a primera hora De la mañana Y Tenemos obligaciones Pero no sé si tenemos Tiempo para Alguna pregunta más Sí Yo por mí Sí O sea no hay Ah vale vale Ok Pues Mar dale Si quieres No sé Yo a mí Tengo curiosidad También a mí Si te has dedicado A investigar O sea Como lector Dices que eres poco lector De cómic Pero si te ha interesado Antes hablabas Chris Ware Y yo te hablaba De los puentes Que tienden Con los inicios Del cómic Es el inicio Del cómic Es un campo Que te interesa O sea Los primeros autores Hablo de gente Pues no sé En Harriman O Sterret No sé si Estos autores Más de vanguardia Frank King Algunos Sí Me interesan Pero bueno Luego Sí que es verdad Que tampoco Lo he estudiado mucho Lo que sí que me Me gusta mucho Es Es estudiar Sobre cómic O sea Cosas teóricas Y al final Ahí siempre te están Hablando De ese tipo De referencias Incluso me ha gustado Siempre irme Más atrás Incluso Antes del cómic O incluso Ver esas narraciones Gráficas Que pueda haber En un friso Griego Una cosa así O sea Eso me interesa Mucho siempre Luego Pues eso No sé si por tiempo O por Tampoco me he parado Demasiado Pero bueno Sí Siempre Siempre Están por ahí Esas imágenes Marcan Y quizá Aunque solo sea una Te fijas Y bueno Están Están todos estos Que comentas Y yo creo que sí Que incluso Bueno pues Todo el trabajo De tiras cómicas Eso Desde Las clásicas A un poquito Ya más Más avanzado Pero Pero sí Es que el cómic Es tantas cosas Que Que sí Que es Yo O sea Me gusta Fijarme En cualquier Momento Vamos De hecho tú mismo Tienes ese El blog ¿No? El Tumblr Esa cuenta De Tumblr De esto no es un cómic ¿No? Ya También Eso Eso también es algo Que Que quizá también Me parece Como un gesto De que hay más Narración Aparte del cómic O sea Narración secuencial Y secuencias Que no son solo cómicos O sea también Bueno Supongo que yo juego Un poco a eso Por lo menos En las obras más Experimentales Es ¿Hasta qué punto Se puede entender Que es un cómic? Se va a entender Como un cómic Sobre todo Porque yo lo marco Si no Podría ser un cuadro Y que tiene una secuencia Pero en cuanto A mí me gusta mucho Poner Ese Incidir Sobre todo En que es un cómic Para forzar Que haya que leerlo De izquierda a derecha Tal 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 Porque si no Puede ser una estampa Y Y se puede Entender como tal Pero en cuanto que yo Digo Oye Cuidado que es un cómic Entonces Tú ya El lector Se tiene que parar Y decir Oye Lo voy a Intentar leer Como si fuera un cómic Y al marco Mi De juicio De que no hay una historia Pero ¿Qué pasa Entre viñeta y viñeta? Algo pasa Entonces Ahí Bueno Pues jugar ese límite De Eso puede llegar A ser un cómic O no El puro hecho De llamarlo cómic O de O de plantear la posibilidad De que lo pueda ser Digamos que ya Afecta a nuestra percepción Del objeto Objetos cotidianos O bueno Objetos artísticos Que no los piensas Como una secuencia narrativa Si alguien te dice Mira Y esto Podría ser un cómic Ya de repente Te activa otras cosas En la cabeza A ver Pero es que esto Es así también Como Con cosas Mucho menos locas Es como ¿Qué diferencia Un cómic De un álbum ilustrado? O sea Están siendo Los dos secuenciales Están siendo Los dos narrativos Además De hecho Cada vez El álbum ilustrado Tiene más Viñetas En sí Dentro de su Porque Porque los autores Les está gustando Ese recurso Y Claro Y está siempre Como apartado Como si fuera otra cosa Y dices Es un todo Es Narración Gráfica O No sé No sé ¿Qué opináis vosotros? No Sí A ver Hay siempre Como una Yo veo una necesidad Como de compartimentar ¿No? De diferenciar las cosas Pero Creo que va en contra De De la propia naturaleza Del arte Que es hibridación Que es Forzar los límites Jugar a A dialogar ¿No? Entre diferentes cosas Y esto sí se ve Sí Yo lo veo mucho también En el ámbito infantil Donde Sobre todo Para primeros lectores La diferencia Entre un Un cuento Un libro infantil Ilustrado Y un cómic infantil Es que se va Se va por completo De De todo lo que Nosotros intentemos Contextualizar Fijaos yo Por ejemplo Tengo aquí detrás A Maurice Sendak ¿No? Es Por ejemplo Él ocupó portada En el Comic Journal Después del Creo el siguiente Después del 300 Fue dedicado A Sendak Y luego a Ungerer Que son dos ilustradores Que son ilustradores O sea Que no están vinculados Pero una revista Como Comic Journal Lo meten ahí ¿No? Y nos insieren En la tradición Comiquera Por decirlo de alguna manera ¿No? O a veces hay mucha más narrativa En una portada El New Yorker Ilustrada Por cualquiera No sé La última es de Liniers Por ejemplo Y se ve una entrada en metro Hay más narración gráfica ahí Que según que otra cosa ¿No? Y eso es cómic también ¿No? Así es como lo veo Al menos como lo veo yo ¿Eh? No sé si estamos metiendo ahí Sí Es un jardín Es un jardinico Bonito Bonito Es un jardín Pero bueno Si lo vais a los jardines Porque si no A ver Si el cómic Tuviera que ser solo Eh Superhéroes O solo No sé qué Pues Pues no sé Sería más aburrido Yo creo que Eso tiene que estar Pero tiene que haber Muchas más cosas Y Y más caminos Y yo también A ver Yo sí que echo de menos Que haya un público Que más Más abierto A A experimentaciones Porque además luego Yo creo que Cuando llega un autor Experimentar Y se hace un poquito Maintain A la gente le gusta Porque también Bueno No sé si es porque son Súper buenos Y eso es lo que marca la diferencia O porque simplemente Pues bueno Han llegado De una manera Pues eso A través de Oye Recomendaciones Tal O está en todas Las librerías Es Raúen Es Raúen Es Súper raro Para un público general Pero bueno Yo creo que Hasta cierto punto No creo que sea un súper ventas Pero Ha llegado A bastante gente Y echo de menos Que haya más público así Que nos pasa un poco Pues por eso Yo creo que Por encajar el cómic En un sitio tan concreto Es como Oye el cómic es un arte Vamos a quitarnos ya De complejos Y vamos a A venderlo como tal Y puede haber de todo Que también le pasa al cine Que en el cine Cada vez hay menos Pelis raras Experimentales O que O se quedan en su nicho Pequeño Que dices Bueno Oye El cine no es El universo Marvel Tiene que haber cosas Mucho más Chulas Y Con el lenguaje Y que no entiendas nada También Pues bueno Yo creo que eso es bueno Por ejemplo El otro día Lo pensé Digo El teatro Si que tiene ese punto Que la gente Entra en lo experimental Porque quizás Porque La vivencia Lo que se valora más El ir allí Y no te parece Nada mal Que sea una historia rara O que no hayas entendido Todos los recovecos Pero en cambio Un cómic Parece que si no Entiendes todo Está mal Pero No sé qué pensaréis vosotros Yo creo que Hablando concretamente Del caso de España En los últimos años Sí que he ido viendo cambios En esto Por lo menos En el sentido De que autores Y autoras Que antes estaban Condenados Entre comillas A los fanzines Y a la autoedición Están pudiendo publicar Sus libros En editoriales Comerciales Que los ponen En todos los puntos De venta Del país No solo Apa-Apa Sino también Podríamos hablar Antes ha salido Fosfatina Pero incluso Sapristi Que forma parte De Roca Editorial Se está animando A publicar cosas Bastante experimentales Libros de Lorenzo Montatore Ahora acaba de sacar Uno de Jenny Espinosa O sea que sí que parece Que hay un público pequeño Pero por lo menos Creciente Que hace que ya Se puedan sacar Determinadas cosas Que a lo mejor Antes serían Muy raras Yo recuerdo Cuando salió El Gran Bola de Helado De Conchita Herrero Que también Lo publicó Apa-Apa Para mí eso fue Un momento De revelación De decir Joder Aquí hay Esto es súper raro Para el ámbito español Y Conchita venía De hacer Fanzines De tiradas pequeñísimas Y de repente Le sacan un libro A todo color Y salen las listas Lo que decías tú antes Roberto Gusta Salen las listas Se nomina premios Hay un interés Claro Es que ¿Cómo no va a gustar Un buen cómic? O sea Es que Yo creo que muchas veces El problema es ese Que a la gente No le llega O No hay un público A un formado Para que Le interese Esas obras Pero es que luego Por ejemplo Yo a veces me voy a A un tótem Y la mitad de las cosas Son unas voladas Que flipar Y son Más Más experimentales Más 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 difíciles De Todas estas obras Que estamos comentando Porque vamos Yo A veces cojo Un tótem Y no entiendo nada O sea No soy capaz De De construir Bueno No todas Las historias O algún Artista en concreto Pero Te cuesta mucho Y dices Pero eso era Como una revista Con miles y miles De copias Venderían Me imagino Por eso que te digo Que también El punto de Al público No le interesa Esto Es Es chungo Porque A veces Simplemente Son esas cosas Que pasan Por el comercio Porque luego Yo creo que Sí que le puede interesar Y no es tan No es tan raro Ni tan difícil Ni Es simplemente Quizá también Leerlo un poco Con una perspectiva abierta De disfrutar De De coger también Los detalles Y estar atentos A las obras Porque bueno También yo creo que eso Como lector Es interesante Que sea una obra Que te haga Pensar Dudar Eso A mí me gusta Por lo menos Aparte de que El entender O no entender Tiene mucho que ver También con Que esté acostumbrado A uno Y el bagaje Que lleve Yo si os digo El último cómic Que dejé Por imposible Porque no estaba Entendiendo nada Seguramente os sorprenda Pero fue El de Howard Sheik Y el de los estados Como los estados Desunidos De histeria O algo así Se llama el cómic Que es una sátira Empecé a leerlo Y llevaba 10 páginas Y dije Lo dejo Porque no me estoy Entrando De absolutamente Nada Pero a ningún nivel Y es un autor Que en principio Dirías Bueno Es mainstream Es un autor Totalmente Del cómic americano De una cierta Tradición narrativa Que se podría Entender como Popular O de gran público Y sin embargo Mi cabeza ya No me dio Para seguir Lo que estaba pasando ahí O sea Que depende mucho Sí Y además También está Como ese rollo De De esa tradición Me parece que Que hay cómics Que se leen Solo los bocadillos Que no se lee La página Lo que te están Intentando contar Aparte De tal Todo eso Que a mí También me ha pasado Con muchos cómics Que están No sé si Tan bien hechos O cómo Pero que es Te los devoras Porque quieres Saber que Como Acaba la historia Pero muchas veces En otro tipo Es lo de menos Todo lo que te están Contando Y lo que importa Es cómo está Construido O qué no te están Contando Por ejemplo No sé Entonces Yo creo que A ver También Yo entiendo Que el público Quiera Lo de siempre Pero bueno Yo creo que también Es tarea De De los autores Y de las Editoriales Y de vosotros También Que cada vez Quieran más cosas Y más diferentes Y que pueda haber Es un plato Para todos Para el mainstream Para Para las cosas raras Y para Y para los intermedios También Sí A veces Tampoco Es que no me quiero Meter en un jardín Pero sí que El rincón este Más mainstream A veces uno tiene Sensación Que es como Ese reducto De Bueno De machos Que no quieren perder Su 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 estatus Y que La sociedad Está cambiando Y que Y que Bueno El lenguaje del cómic Por ejemplo Cuando Cuando me dedico A A A mostrar El lenguaje del cómic Evidentemente No voy No voy a enseñar Un Howard Shaking Porque sé que eso No 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 va No va A penetrar Es algo impenetrable O sea Tienes que estar metido En un mundo muy cerrado Muy cerrado En cambio Por ejemplo Un vida rana ¿Vale? Me parece que es mucho más Accesible Para una persona Que jamás Se haya acercado al cómic Pero que está Familiarizada Con lo que es la imagen Que es que hoy en día La imagen está en todos lados Si es que vamos con un móvil Que está Todo el mundo tiene O Insta O Facebook O O alguna red Que es Bombardeo visual Y hay mucha imagen Entonces La gente está mucho más Instruida de lo que pensamos Y luego también La gente Lo que tú decías A mí me gusta mucho Eso que has dicho Roberto De que la primera vez Que te lees un cómic Y lo lees Y dices Coño ya lo he terminado Pero luego tienes que Decir a esa gente Es que me ha durado muy poco Bueno pues ahora Te lo coges Y lo miras ¿Sabes? Mira la página ¿Cómo está hecha? ¿Cómo está ordenado? ¿Dónde están los blancos? ¿Dónde están los negros? ¿Dónde están los colores? ¿No? ¿Y qué te sugiere? A ver Esto también es Es como lo típico De Del diseño Que el diseño es Si está bien hecho Es invisible Y nadie se fija En que está bien diseñado Pasa un poco lo mismo Es como Con un código de color Que haya en un cómic Que el narrativo Que no sé qué Que facilita Que se lea mejor Nadie se para A pensar Oye Me están haciendo esto Pero Oye Que todo está muy bien hecho Y todo se ha entendido Perfectamente Porque todas esas decisiones Están hechas De alguna manera Para que se entienda mejor O eso El uso del color El uso del dibujo El uso de las viñetas Tal, tal, tal Tal, tal No te pido Como lector Que te pares a eso Pero Disfruta Mientras lees De pequeños detalles Y si te das cuenta De alguno Pues también es bonito Yo creo que también Bueno Todos Viendo cualquier obra O Cuando Vemos un Un recurso Que se ha utilizado Nos damos cuenta De él A la vez Pues yo creo que nos gusta ¿No? O es interesante También Ese punto De Que es lenguaje También A mí me interesa Mucho el lenguaje De cómic De qué puede pasar O sea O qué cosas Se pueden hacer en cómic Qué cosas no Y yo creo que eso Pues hay que intentar Pues eso Ponerlo En valor Pues no sé si queréis Que comentemos algo más Hombre A mí me gustaría Preguntarte también Roberto Por En qué estás ahora Porque Sin un autor Tan prolífico Como tú eres Estoy seguro De que ya estás Metido en otro En otro follón Pues Tengo Tengo un libro Hecho Casi En serio Pero un libro Empezado después De terminar Vida Rana A la vez Ah Y lo que pasa Que no sé Qué hacer con él La verdad Porque sí que es En la línea De De cadencia Y Y sí que se supone Que tengo Ese dinero De una ayuda Para producirlo Pero no sé Si Si vale la pena O no Porque luego Bueno Son muchas cosas Y Pero eso Más o menos En esa línea Algo va a salir No sé si será un libro O quizá lo reduzco Y será un fanzine O bueno Luego Tengo otro proyecto Que quizá es un poco Más secreto Pero también Va a ser para este año Y también Es cómic Que estoy trabajando Como Como escritor Y Muy guay Muy contento Más de Rollo de ciencia ficción Y así Ir a otro ámbito Que Bueno Medieval Rangers Al final Es un poco Es entre ciencia ficción Y fantasía quizás ¿No? Pero No sé si esto es ciencia ficción Más hardcore Más Como más Tipo Sí Aunque bueno Va a haber así conexiones Un poco Con Con esas obras mías Tanto Zona D'Ar Como Incluso Cadencia Todo ese lenguaje Va a estar Va a ser muy bueno Que bien Pues oye Nada Lo esperamos Con Con ganas Esperemos que Lo podamos ver pronto Y no sé Y no sé Si queréis añadir Algo más O Nada Yo simplemente Desearle Toda la suerte El mundo A Roberto Con este Vida Rana Que creo que Es una obra Muy Muy lograda Muy conseguida Y es de las lecturas Que más he disfrutado Este año Y han salido Unas cuantas obras Ya de mucho nivel Y Con muchas ganas De leer Esos nuevos proyectos En los que Andas Roberto Nada Muchas gracias A vosotros Por Por eso Por la charla Y nada La verdad que Por ahora Muy contento Con Vida Rana También por Porque uno Nunca sabe La O sea Cómo va a recibir El público Como uno Lo ordena todo Para intentar Plasmar Tu idea O tus Pero bueno Yo creo que por ahora El mensaje Se está entendiendo Muy bien O está gustando Ese punto así Entre el humor Y Y Y lo que cuenta O O esas cosas Que puede haber detrás Que todos nos podamos Ver reflejados De alguna manera Incluso El personaje Es un poco Maligno En el fondo Y todos somos Un poco Malos Aunque no queramos Entonces también Esas aristas De decir Oye No es solo bueno Tiene ahí Ese punto Y Y A mí me está sorprendiendo Por ahora No sé realmente Si Si en ventas Se está retroduciendo De verdad Pero parece que sí Que El público Lo está disfrutando Y eso A mí me Me sorprende también Porque también También tenía Unos cómics Que no tenían Ese punto De conectar Con el público Porque eran Otro tipo De cómics Y era muy difícil Cambio en este Pues eso Quizá a través Del humor También Estar en una Una editorial Un poco más Más grande Llegar ya A librerías Más fácilmente También Pues eso Ojalá que Que lo lea Mucha gente Y lo disfrute Muy bien Pues sí Esperamos que Que a la gente Le esté gustando Y Y nada más Roberto Muchísimas gracias Y como decía Mar Mucha suerte Con esos nuevos proyectos A ver si los podemos Ver pronto Y nada Y gracias Como siempre también A la gente Que nos está Que nos ha escuchado Esperemos que os haya Resultado también De interés Bueno Adiós Hasta luego No